La Asociación de Mineros de la Sinifaná se pronunció por el aparente olvido del gobierno nacional ante la situación de informalidad que viven los pequeños productores de carbón. Debido a la indiferencia total del Estado, ¿por qué? Porque se supone que estamos en un proceso de legalización de lo que queremos son avances y que todos los pequeños mineros de la cuenca se legalicen. Ante el cierre de algunas minas informales, el gobierno local asegura que es decisión del alto gobierno y donde prima la seguridad e integridad del minero. El izquierdo principio prima, pero aquí prima el derecho a la vida sobre el derecho al trabajo. Sin embargo, los mineros son optimistas y confían que las decisiones que se tomen sean justas. La verdad es que esperamos la ayuda del gobierno para que todos tengamos un beneficio porque acá está el sustento de todos nosotros. La informalidad en la cuenca carbonífera de la Sinifaná es de un 80%, siendo Titiribí el único municipio con todas las minas formales. Para analizar esta situación, se está programando una reunión en los próximos días con las autoridades competentes y el sector minero de la Sinifaná. Para Teleantioquia Noticias, informó Carlos Julio Romero, conectado desde Amagá. Para Teleantioquia Noticias, informó Carlos Julio Romero, conectado desde Amagá.